Pongan la refri Y en ayunas Ángel, acá estamos en la cocina de tu hermana Está haciendo el desayuno, el rico desayuno Con plátanos fritos Anoche ha hecho su caldo de gallina, pero riquísimo Con pura vitamina Caldo regional Mira, mira hijito, acá están sus huesos, mira Mira hijito Está rico Pero es mío papi que me asodaca Ya, no hay problema Siempre y cuando no te hagas daño Mira tu plátano, papá Siempre y cuando no te hagas daño, hijito Mira hijito Está tu mamá, está como siempre ayudando en la cocina Está Jennifer Pero Jennifer sabe cómo está con pijama Hijito, nos fuimos al mercado con tu papá Fuimos al mercado de Rigoja Mira, mira, vamos a tomar desayuno, hijo Mira que vamos a tomar desayuno, tu hermana Mira, mira, fuimos salchicha Este se llama salchicha, ve Mira papá Salchicha, calientito, hijito Este es uno Este es salchicha de la selva Este es uno ¿Quieres? ¿Quieres? Esos son los tamales ¿Quieres? 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 ¿Ves, hijito? Para que te animes a venir, dice tu hermana ¿Ah? El pan rico Mira ese pan, hijito, bien rico Dice que vas a cerrar el mercado ese Vas a consumir todo Los panes Es un desayuno suculento Unos panes, hijito Riquisísimos, mira, ve Mira, hijito, mira Pero bien rico, papi, ¿ah? El pan de rioja Nosotros lo ponemos acá para que no se enfríe Porque está bien calientito Todo se va a comprar en rioja Acá le estamos pasándolo bien, de lo mejor ¿Ah? Ahorita vamos a irnos a pasear Tu hermana nos hacía atendido De lo mejor, Carlos Y en general Todos tus sobrinos Muy bueno Hemos domido la cama de Cari Enrocado, se ha enterado sus pedos Una orquesta ha sido, ¿no? Una orquesta sinfónica Su labor Ahí está Ahí están los plátanos fritos, mire hijita. Quiere, 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 quiere. Es también para que venga también. Para que te animes a venir, dice tu hermana. Con los cielos que se vaya a privar. Y se acabe el agua de tierra. Estas son las avestruces que se encontraba acá en... ¿Cómo se llama este sitio, Beliá? Villamaría, ¿no? Villamaría, las lagunas. Las lagunas de Villamaría. Aquí está la hembra. Y al fondo está el macho. Al fondo tenemos unos árboles donde viven ellos. Aquí tenemos los ajinos que están en su corral. Mira, 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 está viniendo. Toma rápido. Tómalo cuando está viniendo a su lado de la hembra. Aquí están los avestruces. Hembra y macho. Están comiendo su... Sus guayitos. Aquí está el macho. Está comiendo las hierbas. No, no. No, no. No. No puedo sacar el pedido de sube, no. No, no. No puedo sacar el pedido de sube. No, no, no. ¿Lo has visto? No. Sí, o sí. Sí. Don Pajito, dile, Jesús. Y tu mamá como siempre acá está fatidiándoles a las avetruces. Mira Meliá, mira. Mira pues, mira. Hola, mira, mira, hola. Alías, no, se va a querer saludar, no le mande. Hola, hola, ven para acá, ven para acá papi. Hola, avestruz. Bacano. Ve, no te vienes corriendo, ve el otro, ve. Ve sus papas, papi, abajo. Sus papas, grábales. Mira, ve, hijito. Ahí están las patas de las avestruces, mira. Estas son las avestruces de acá, de Roja. Ve tu mamá. Hola, hola, hijito. Estamos muy felicitas. Acá estamos con Carlin, toda la familia. Acá está el, 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 ¿cómo se llama? El sajino. El sajino. Mira, ve. El sajino, hijito. Ahí está la avestruz. Hola, avestruz está rompiendo la hoja. Aquí está Pati. Esta es Patita. La hijita de Cari. Hola, dile, hola, hola, dile, hola, dile. Hola, primo, dile, hola, primo. Hola, Harvey. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, Mayerly. Hola, Jesús. Saludos a mis primos. Saludos a mis primos. Saludos a mis primos. Y a mis tíos. Y a mis tíos. Que estén. Muy bien. Que estén bien todos. Muy bien. Gracias. Ya se han ido ya los avestruzos. Ya. Vamos. Aquí está reunida toda la familia. Tu mamá. Harvey. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Tu hermana. Está Mario. Está Carlos. Hola. Está tu hermana Jennifer. Hola. Acá están todas las familias. ¿Cómo están? ¿Están felices? Felices y contentos. Muy bien, me da ese gusto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está Jennifer. ¿Qué tal está Jennifer? ¿Cómo está Jennifer? Carlos, ¿cómo estás? Karina. Alida. Alida, Carol. Carol. ¿Qué tal, Alida? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás encima de un puente? Sí. El puente está acá. Está al canto de la orilla del río, mira. De la quebrada, mira, hijito. Papi, ven a ver los pececillos acá. Papi. Ahí está pareciendo bastantes pececillos. Allá, allá. Se va hasta el fondo, el puente. Ven a tomar los pececillos, papi. Ahí después. ¿Qué tal? Ay, hacen para allá, maco. ¿Qué hacen? No, ellos no nada, mamá. No, ellos no nada, mamá. Entonces también se consigue el otro. Eso tú vas a dejar de ahí. No, no venidos a nuestro papi. No, no están. Justo que ellos han jugado aquí. ¿Cómo jugar acá? Mira la cantidad allá abajo. ¿Qué no los capta, Alida? Bueno, más arriba, más abajo. ¿De quién va a bajar abajo? Sí. Por eso. Chiquititos. Allá. Aquí son los pececitos del lago. Gracias. Son los guacamayos. Ah, sí. ¿Qué sacó el que está? Es la ovechita, miren, la ovechita, la ovechita. Ven, 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 ven. ¿A dónde vas? Ven un ratito. Es que tu mamá está tomando, está tomando su helado. Está tomando un ratito para irnos, ¿ya? Mirá, ¿ves? Los camayos. Está comenzando a llover. Ah. Acá el hombre está alzando tu, su, 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 este, pollo. Pollo y tilapia, mira. Ah. Esta es la cocina, miren. Pero si no, tú lo ves. Sí. Ella la ve, pero está bien al fondo. Miren, 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 mira, Sulomito ve. Sí, sí, yo le estoy viendo. Ahí está, miren, ahí está, ve. Aquí, aquí, está, miren, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, miren, ve. Ahí está. Ahí está, ahí está, Mario. Deja que no grabe, pues. Es el problema de ellos. ¿Dónde está la chica? No hay nada. Se ha traído un plato más de yuca. Se la ha visto su lomo, ¿no? Sí, su lomo. Ahí sigue. ¿Y dónde está la yuca? Ya se lo trago. Ahí está, ahí está. Ahí están esos globitos. Ahí está. Ahí está su lomito yendo por allá hasta allá. Parmi, vamos más cerca. Parmi, bota cualquier cosa. No, cualquier cosa. Para que piense que es yuca. Cualquier cosa quiere que se bote. Ya no te pagues. Mira. Mira, aquí en el cantito estaba. Es una abuelita. Y la yuca, todos se han hundido. ¿Aquí hay? ¿Cumbra yuca? Hay manzana. Ahí está bien el centro. Ahí está el palo. Mira, ahí está. Ya terminó todo su día. Ahí está. En este momento estamos grabando a río Guayaga. Que queda a orilla de nuestro hotel donde llegamos. Y este paisaje tan bonito. Este paisaje tan bonito. Este paisaje tan bonito. De la ciudad de Yurimagua. Las casas. Las casas. Las huertas de las casas. Un poco de aguaje. El hotel donde estamos. Todos los días no. Pues un dominguito pues. No, no. Todos los días no pues. Ya tengo para que ganes ya. Estamos grabando del río Guayaga. El río más ancho de Yurimagua. Papito. Sí. Mete dentro por si se te escapa. Hola. Acá está este. Acá te encuentra tu hermanita Carol. De mis padres. La que más coñete. Mario, ¿cómo estás Mario? La que más coñete. La más dura que puso tu muñeca. Hola hijito. ¿Cómo te encuentras? Bien papá. Estamos emocionada. No me duele nada. No me duele nada papá. Eso es lo bueno. Estamos al lado de su casa de Tomás. El zorro ya no hace daño ya. Estoy de. Estoy al lado de. Muchachos estoy al lado de mi barrio. Qué emoción. Qué siento. Las playas me hiciste. Dile fe. Tu yerno te ha. Te ha traído para quedar tu barrio. Sí. Mi yerno me ha traído acá hermano. Si no. ¿Cuándo hubiese visto? Mira por dónde está la playa. Está la playa. La playa. Este es el restaurante que estamos. Chaguetes. Este ha sido mi barrio. Mira hijito. Fíjate. Mira. Estamos grabando todo. Para que ustedes conozcan. La tierra de su padre. Chiquitos. Vean la tierra de su padre. Ahí está un señor en su canoa. La banda de Río Guayaga. Y por ahí es el caminito que se va. Que se iba. Hasta donde yo vivía. Mijitos. Y acá. Acá estamos grabando a. A las personas. Estas personas especiales. Personas especiales. Que van a. Que van a. A almorzar. A base de. A base de carachama mama. Majás. A base de carachama mama. Claro. Pues. Tampoco que traigas. Adoptar balán a la plaza. Claro. De ritmo. Acá. Mamá. Ah. Está el. El hombre que nos va a servir. Este la. El joven. Juanacho se llama. Juanacho. 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 No. Isaías. Isaías. Está Isaías. El río Guayaga. Hay veces. Viste un bote que pasó recién. Tiuuu. Pero que pescado es? Doncella. Pero que le vas a dar a mi papá. Es entero? Es entero. 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 Es como el paiche, no? Es como el paiche, si o no? Si. Es el paiche más grande. Pero es. Así es pues. Y sudado no tienes nada de sudado? Nada de esas cosas? Sudado o en serio? Claro. Un sudado. Mejor que el otro pequeño. Y además un sudado de doncella. Ya. Y tu porque no tomas sudado de doncella? No, pero yo voy a comer sudado. Yo voy a comer esta la plancha. Ya. Así que para no pedir. Para no pedir repetición. Es como sudado de doncella. Y que has pedido para beber? Este es el tifuallo. Cervezas de cristal. Dos cervezas de cristal. Unica cola. Bin heladita. Ah, este se llama el pin. Ah, yo. Que? Una bebida de aquí. Una coca. No, una bebida de aquí. Ya, que bebida hay aquí? Cocona. No, agua. O sea, refresco. Cocona con maracuyá. Cocona con maracuyá? Sí. Juntos? Cocona. Ah, Cocona o maracuyá. Sí. Y a Cocona, o no? No hay este. Cocona es la? Camu camu no hay? Camu camu. Y el otro? Aguajina tampoco. Descasa es como camu. No hay aguajina. Ya? Sí, acá está. Marca. Acá hay un momento. 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 Llevan y sus amigos desde Yurimaba. Ya, listo. Ahí saluda. 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 De qué empresa? De qué empresa? De Estados Unidos, pues saluda. 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 Estamos en Yurimaba. Estamos en Yurimaba. Estamos en su tierra patata. Saluda. Señor, muy buenos días. Buenos días. Acá estamos aquí en esta fiesta de patrona, la Virgen de los Nieves. Con este, mi amigo Iván de Perón. Él es el director. Con él estamos trabajando. A esta patrona. Muy bien. Seguimos la música. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? 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 ¡Gracias por ver! 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 Y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dije que iba a comer suuri, no sé qué. Han perdido porque no le han contado. Ah, está. ¿No? Alito le he hecho la concha. De acuerdo. Ahí están que buscados. Les ponen a sus padres así, les he dicho que les voy a tomar una foto. Y es de Perpí. Y les he dicho, esa foto va a salir, continuará. Qué bien, ¿eh? Bien jodido, este viejo. Y eso con alto amado, ¿no? Sí, viejo. Madre, chifre. Chupa, puta, peor. Cuida tu boca, cholo. Cuidamos un poco más de... Hay que cuidarle para chupar mañana, ¿sí o no? Mañana, pero... Ah, ¿verdad? Pues no. Sí, sí. ¿Qué hay mañana? ¿Qué hay mañana, Alito? ¿Qué hay mañana? Ah, ya. Fiesta. Todos los días chupamos, que va acá. Gracias, señor. Mañana le va a botizar. ¿Qué importa? Mañana le va a botizar. Vamos, hacemos lo que sea, pero ahí es la fiesta. ¡Ay, el padrino! Ahí está. Ahí está. Ahí está el hindú, ahí está el hindú, mira. Ahí está el hindú, ya. Ahí está el hindú, mira. Ahí está listo, mira. Ahí está listo, para el padrino. Para todo esto está fosta, a ver. Ahí está listo. También viene, que lleva su chiste. Y ya y aquí está listo, y si no se incentivan a panes. Al Ashaja. No se paga, se paga así. Irán, no se paga así, digo... Ya. La familias artistas, es. Claro... Ya, la familia de artistas. ¡Mira! ¡Mira! No la ve, todavía ahí. El amanecer en Yurimaguas Son exactamente las 6 y 5 de la mañana Estamos acá en el hotel Puerto Estamos grabando el amanecer en Yurimaguas El paisaje es bellísimo La iglesia está en el fondo La torre 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 Es el amanecer de Yurimaguas, el cielo despejado, no se que no va a llover. Ahí donde están los barcos, hasta que una señora me dice que tu mamá está acá de expectancia en el balcón. Está viendo, estamos acá hijita. Son las 5, 6, 5 y media de la mañana hijita. Mira acá amanece, bonito el día. Hay lluvia. El cielo todo despejado, son 5 y media de la mañana. Toda noche ha habido fiesta acá hijita, al lado de afuera. ¿En qué hotel estamos salida? Esa es la Virgencita. ¿En qué hotel estamos esperados? En el Hotel Puerto. El Puerto se llama el hotel. Es bonito, tiene vista hacia el mío. Estos son los balcones. Estos son los balcones. Estos son los balcones. Bien bonito, hijita. ¿Por qué? Ahorita ya nos vamos a seguirnos a la...? Ahorita no. Ya nos vamos... al hotel de Fernando acá le dejamos a tu hermana a tu hermana Carol acá está su cuarto de tu hermana Carol al otro lado este cuarto contigo es donde está hospedada tu hermana Carol o Mario anda tan rara para regalinar ya pues hijito y además a tarde saco otras vistas para mostrarles allá para que conozcan claro no vamos a irnos a Valzapuerto porque ya viaja el domingo y ahorita no tenemos tiempo hijito casi porque vamos ahí no sabía ayer hasta ayer que llegamos en la noche en la tarde ayer que nos fuimos ahorita nos he invitado a un almuerzo con la tía Elena nos fuimos hasta ahorita no me voy dando a vuelta a Malia tengo que ir hoy día no sé cómo haré porque también vamos a irnos al sanucho tenemos que dar a vuelta a Malia y después mire pues a Yurimag a Valzapuerto pero ya con tu hermanita yo quiero ir con tu hermanita para para menos buscar la tumba de tu abuelita hijito ese es mi sueño por ese venido y quiero ir hijito quiero ir bueno hijito ya más tarde hasta queremos estar vistas ya chao pórtate bien pórtense bien ya acá estamos en la en la orilla de Río Guayaga estamos en el puerto ahí se va una un un pasajero hijito está yendo ahorita mira ve en su peque peque papá estos son los botes que están atracados en el puerto va va sacando este esta por allá se va la lanchita por acá hay varias lanchas a mí mira está yendo está entregando ese es del izador mira ese es del izador por acá están en el mercadito donde venden comida cuanes están vendiendo pescado este es el puerto está el puerto papi está el deslizador a vos mira mira ahí se va un deslizador mira el izador con medio río es el mercadito donde la gente está comiendo y este es de la subida a la a la a la plaza de armas acá se va la plaza de armas papi que comen que comen que comen que comen que están comiendo este mercadito aquí tenemos bastantes cuanes 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 un mercadito acá cuanes acá la señorita está haciendo licencia de que son de que son de los negocios de la de la de la de la de la de la a la la de la de la ya son las con los barcos las casas que están en los bolíos y están descargando una lancha una lancha que son ¿cómo se llaman eso? para pechar casas están descargando para hacer pecho de la casa esta es la parte de San Luis que está a lo lejos el río Vallaga por allá, hijito este es el río Vallaga y por donde tú ves ese un recodo ese es el que se va al río el río Marañón para que vaya a Iquitos y para este lado de acá para la derecha, hijito se va a Balsapuerto al izquierdo al izquierdo es para Paranapura que nos vamos a ir a Balsapuerto y para este lado de acá es el Chanusi por donde está para este lado por donde está enfocando por donde está enfocando tu papi es el río Chanusi y ahí citó Ángel Ángel, esto era la entrada al barrio Chanusi por acá vivía yo al fondo estamos en la entrada mira, acá vienen plátanos mira Martín, Ángel huellitos están los plátanos en venta mira los personas se están visitando si no es el río le pregunto cuánto vale un racimo ese camino para que mis hermanos vean allá por no vivir pero por acá también por donde bajaba mira, hijito por acá entraba yo al ya a ver acá tu mamá está preguntando el racimo de plátanos cuánto cuesta mira la cantidad de plátanos que hay acá acá el hombre está vendiendo sus plátanos por acá vivía don Edi ¿dónde Tomás? por acá papi, dame que yo te firmo ya camina por acá a ver por dónde acá era donde vivía yo ya a ver hasta dónde donde esté ese arbolito creo, ¿no papá? allá allá el río le llevó a la playa por acá la playa ya de frente de frente a acá Ahí está la Loretana, que es el santo de Saulo. Ahí vamos hasta la Loretana. En la nueva, donde estaba la magia negra, todo lo que tiene, los lunes, la magia negra. Esta es la calle donde yo me iba. Yo me iba a mi casa. Cuando pasabas con tu hembra. Bueno amigos, aquí estamos con la mitad de la familia. Una partecita, una partecita. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás, gente? Ahorita sí creo que Lito está acá. Estamos en Zuniplaya. ¿Qué tal? ¿Para qué comió Caimito? ¿Cómo estás, comida? Me ha manchado mi... Se ha manchado la Coca-Cola, la manchó, listo. Bueno, es un cachete. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, chiquita? Bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde te mandé a cuidar, papi? Uy, chicha. Este... ¿Comida con mosca? ¿Compadre? ¿Compadre? ¿Cómo estás, compadre? ¿Estás pasándolo bien? Sí, bien, compadre. ¿Mi hermanita? También, de igual manera. Muy bien, hermanita. ¿Estás a la orilla del río? Ah, sí. ¿Ah? Alida, mi mujer, está solitaria. ¿Qué pasó, Alida? ¿Ah? ¿Qué pasó, Alida? ¿Qué no te veo? Muy bien. ¿Compadre, qué estás comiendo? Juan de yuca. Juan de yuca. Muy bien, compadre. Y estoy en la cabeza, ¿verdad, mi compadre? Mira. La cabeza del zúngaro. Comidita, este... Cuida un momentito aquí. Mientras comas. Ay, pierdo también. Bien hecho. Este, bien, bien. Sin miedo. No, de la chavera. Entonces, ¿qué tal la familia? Porque me he dicho... Míster, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Bien. Todo bien. ¿Qué estás pasando bien? Muy bien. Yo también quería conocer los... ¿Sabes cuánto quería conocer a los hermanos? Yo me fui hace veintitantos años de acá y no sé quiénes somos, ¿no? Porque recién acá, si no estaba presentado, yo tampoco me voy a acordar de... Tatiana, tu mamá, ¿no? Tu mamá. Acá la señora. ¿Cómo se llama usted, señora? Elizabeth. Elizabeth. ¿Ves? Aquí está el flaco... Flaco Martín. Hola, tío. Hola, hijita. ¿Cómo estás pasándolo? Yo reje, tío. Ah, sí. Mira cómo queda el... Se te ve, se te ve, hijita. Ah, zumbá ese bocachico. ¿Todo bienito? Bien. Ya acabé. Dos platos a comer. Tengo que dejar de la presa. Dos platos a comer, te voy a dejar de gritar. Ahí te, hermano. Aquí, tío. Yo te voy a sacar de comer. ¿Cómo estás? Yo la verdad que no me acuerdo de ti, Tatiana. Disculpa. No. Pero... Claro, como es sobre, no se acuerda. Tiene la pinta de Maritza. Maritza si estaba en mi casa un tiempo. No, yo me acuerdo bien de mi tío cuando una vez le salvó a mi hermano. Que se ahogaba en el bote. Se hundían a la banda del río. Acá nomás se imprimaba. A Jovino, pues, le levantó del pelo. Lo bien lo hicimos dejado que se ahogue. Si no, no. No mentira. Va a matar su gallina. Hermanito. ¿Cómo está pasando, hermano? Es un gusto acá estar... De igual manera, hermano. Este no se va a repetir todas las veces, hermano. Exactamente. Claro. Y más bien, este... Me siento bastante alegre con todas las familias, sobrinos, los ahijados, los primos. Pucha, que tanto, muchachos. No, estamos acá reunidos en este ambiente muy acogedor. Sí, pues. Y quizás para tenerlo para el recuerdo. Sí, pues. Y bueno, queremos, este... Queremos de esta manera cerrar una vez más la amistad y el cariño que tenemos entre nosotros. La meten listas, tomar Coca-Cola y no se limpiar su cara. Y acá mi cuñado que está... Haciendo las veces de Tarzán. El último cuando le han dado una cabeza de Zúngaro. ¿Has tenido que desajudar? Muy bien, hermano. Ajá. Siga gozando, hermano. Cuidó, ahorita. ¿Eh? Estaba sobrando, cual pensado. Va a sumar. Joder, pues. No, nada. ¿Qué le vas a... No, nada. Pero hay que... Hay que meterle, pedasme la tabla. Vamos a meterla ahí un rato. Caliente. Adentro, adentro. Ah, ya. Pero tengo que llevar a... Papá, no. ¿Por qué me quedas de solo ahí metiendo? Congelando en la cerveza yo solo. Hay que llevar una chica para coger para el sangochero. Ahí está mi hijita comiendo. Saboreando su seco de res. Es de pato. Es de pato. Disculpe, de pato. Mira ese patazo. Ajá, vaya pato. No, no, su pierna. Está mi comadrita, mira. Está con su buzo color, color, árbol. Claro. No, 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 no encuentran. Compadre, la comadre no lo has encontrado. Se va a meterse bajo los árboles, sí. Sí, sí, sí. Mi compadre, mi compadre, mi compadre. ¿Ah? Mi compadre. Mi compadre, mi compadre. Acá mi compadre Gregor está quemando el sol, cará. A todos dar. Sus piernas, sus piernas. Sus piernas. Más que todos sus piernas. ¿Qué es eso, compadre? ¿Te se echaba este talco en la pierna, compadre, o me está cochineando? Ja, 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 ja. Ya me está negeleando conmigo. Acá Leda está comiendo, está comiendo su rica palometa. Rico boscachico. Esta de acá es, era la pierna del pato. Con su comadre preferida, dice. No pasa mal. Si no se va mi comadre, no me voy, dijo. No. No, no, no. Llevamos con el parro, comadre. ¿Ah, qué, a nosotros? Sí. Ah, ¿sí? Nada, no tomas Si vas a ir o no Haz un Ve sus bellas piernas De mi mujer Recién me da cuenta En vivo y en directo no me da cuenta Recién me da cuenta Recién descubres Colombia O la cámara Saca buenas piernas Muy bien A ver chicas A ver cámara Chicos No, esta es filmación No es este No es foto No es foto Mami Mami Claro A ver Nos van a filmar Ya pose Los hombres Con sus cervezas Que ahí no falta ninguno Que ahí los hombres ¿Qué está tomando aquí? Pose Papi Pose Pose Puesto su cerveza Martina Pone a la cámara Que tomas fotos Estás jalando Dile a la foto Martina Y el día A ver esa sirena Por acá Por favor A ver la sirena Vamos chicas A ver la sirena A ver la sirena A ver la sirena Muchos quieren comirse No pueden caminar ya A ver la sirena ¡Yoli, ven! ¡Yoli! ¡Ven! Estamos yendo lo más rápido que podemos. ¡Venga! ¡Toma! ¿Quién es que hacer? ¡Venga! ¡Está despartiendo de cerveza! ¡No, para tomarnos una foto! ¡Foto! ¡Ayuda! ¡Ayuda y ven por acá! ¡Vale! ¡No, para tomarnos una foto! ¡Venga, ayúdame! ¡Ven una foto, mamá! ¡Ven, niña! ¡Ven! ¡Ven, ven! Angelito, Marticito, mire, hijito. Nos estamos bañando del río, Yanete. ¿Estás con tu padrasto? ¡Estoy con tu padrasto! ¡Estoy con tu padrasto! ¡Juntas en semanas, pues! ¡Juntas en semanas, juntas en semanas! Los chatos adelante Ángel Martín Lucía Jaya Esto es el río Paranapura Y hay una balsa Un goto acaba de llegar Hay unos plátanos Este es el puerto De río Paranapura Estamos a la A una vuelta De la desembocadura De río Paranapura Hacia Huayaga A una vuelta Mira Tu mamá está al fondo Hola Tu mamá está al fondo Y la playa está La playa está al fondo Y por acá Surca de río Hola hijito Por acá Surca de río Normalmente está saludando Hola Coquito Hola Mar Hola Ahí está la vieja Jesúsito Ya un franquito Mayita La vieja está elegante Angelito Está hoy este Entre el Guayaga Y el Paranapura Papá Uno de estos días Vamos a viajar A Balsapuerto Ojalá que todo nos vaya bien Pero mira Mira cómo están las playas En medio río Hijito Sé que está bien Bien bajo Está el río No se va a poder ir No se va a poder ir ¿Cómo se llama? En deslizador Este es un bote Mira Un bote motor Por allá es el río El río Por acá se surca Para Napura Mira Hacia el basapuerto Coqui Mira hijito Están viendo los botecitos Las canoas Esta es la playa Es inmensa Esta es la izquierda Este derecho Y este es el Por el izquierdo Está este Paranapura Papi Por el derecho Por el izquierdo Está este Este basapuerto Para Napura Y ese de acá Es el río Vallaga Este desemboca En el río Vallaga Hijito Es bonita La selva A lo lejos Viene un bote Mira A lo lejos Mira las palizadas Mira los palos Que están en medio De los ríos Está bien Bien bajito Este río Allá Está saliendo Una embarcación Está corriendo Estamos bajando Por las escaleras Y esta es una balsa Mira La balsa Está hecha de topas Conozca la balsa Ya está descargada Trajo bastante plátano Es un bote Y abajo Está la gente Mira Están desembarcando Este es el Pequepeque Famoso Pequepeque Mira Es El bote Pequepeque Y el río El río Paranapura Ejito Haz de cuenta Que tu tío Alcibiades Está en la punta Y tu papá Manejando el motor Mira Y lo que estamos Adentro Está Gianfranco Jesús Mayita Lucía Jaya ¿Ah? Faltas tú Lucía Faltas tú Y Martín Mira Hijito El río Está avanzando Está viniendo Más acá La otra banda Hacia este lado ¿Ves Hijito? Entonces La balsa Ahí también Ahí también Vienen Los Shipibas Ahí vienen Los Shipibas Hijito Por acá Es El Pernapura De la Playa Esta es la Calinata Ya vamos Sube Estamos subiendo Vamos a Vamos a Tu hermanita Vamos a Encontrar Con tu hermanita Vamos a Ir con Tu tío Robinson Acá Acá es Todo A base De escaleras Que estamos Subiendo El camino Calinatas O Las escalinatas Ya Ya Hijito Chao 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 Papá Te te he hecho Conocer Una parte De Ibrimaguas No te quejes No se quejen Compadre Ven 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 Dos botes Están juntados Ven Ven Oye Está bien Bajo El río Mira Tomás Por eso Así que Recibete La Subuelta Ven Allá Ya Mira 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 el río Hijita Está bien Bajo Papá Se ha atajado Se ha atajado Dos botes Se ha atajado Dos canoas Dos botes Motores Ahí Este Tendiendo Carga Y están Este Empujando Mira Hijito Dónde queda Dónde queda El río Ve Dónde queda En sus rodillas Está bajísimo Bajísimo No se va a poder Ir a Balsapuerto Con tu hermana Tu hermana Viaja el domingo Papá De la guava Mira Hijito La guava El tronco de guava Mira Hijito Se ha atajado Ahí Parece que No puede pasar Mucha playa Deja Me ir Toma Toma No 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 golpes Ahí Que se está Rompiendo La madera Toma 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Loca! ¡No, es otra clase! ¡No, es otra clase! ¡Al! ¡Hola, chica! ¡Estamos viendo, estamos viajando! ¡Hala! ¡Vaya! ¡Está creciendo, está creciendo! ¡Mira! ¡No, avanzo! ¡Está creciendo! ¡Está creciendo! ¡Está sacando un mercado! ¡Mira! ¡Mira Martín! ¡Mira! ¡Mira Martín! ... ... ... ... ... ... Ah, no hay escalera, ¿no? No hay escalera Los hermanos Coraje, a ver Los hermanos Coraje, saluden ¿Cómo están? Estamos en el bote Estamos haciendo la banda en la playa Nos decundaba el zorro Con mames Ya, ya estamos a tragarle Estamos a tragarle ¿Te traías la buena moza, chiquita? ¿Te traías la buena moza? Agárrense de las manos Tío Gregorio, saludos ¡Lito! ¡Lito! ¡A la gente para mí! ¡Tía Yola! ¿Qué pasó, Nico? Llorando, Nico ¿Sí? ¿Sí? ¡Fílmalo! ¡Nico, bien! ¡Ya, tío! ¡Diola, eh! ¡A la pescaíta! ¡Tía, mira, agarra el pez para tomarte una pota! ¡Eso es el chichitán! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya salió! ¡Sí, sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chau, gracias! ¡Chau! ¡No, no, no, no! ¡Es un poco para... ¿Quiere hacer... ¡El chilicano! ¡Ah! ¡Ay, ya salió! ¡Mira, eso está más grande! ¡Ah! 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 Yo soy de Anzuelo. Ah, Anzuelo, sí. Yo necesito mi guía, no pensás pescador. Entonces iremos a San Pedro. Eres el pescador de hombres. Soy el pescador de hombres, ahí está. Echa mi tía esta, San Pedro. Soy el pescador de... Bueno, de damas. Este no es San Pedro, es San Pedro. De sirena. De sirena, yo soy el pescador de sirena. No es San Pedro, San Pedro. ¿Eso no va a ser, hijo? Eso no va a ser. ¿Y todavía quiere más? Vamos a andarle a tomar, seguro que no saca nada. No, sí, va a darlo, vamos. Voy a pescar, pero un resfriado nomás. Mañana vamos a pescar. Cuida mamacita te cae. ¿Qué pescado es? Ya no hay más. Palometa. Ah, palometa. ¿Ya otra vez vienes con dos casas, ya? Ya sé. Ahora sí vas a casar bastante. Vas a agarrar. La vas a llevar a mi suegra, hijo, en la net. Después nos vas a traer una cita. Una sirena. Una sirena. Una ballena, muy bien. Una que... No es una sirena, ¿le da? No, me dijo ballena. Sí, no. Por favor, plátala. Es una sirena, mira a ver. Es una sirena, es un correteo. Ahí está, por favor. ¿Y eso que no es rico de costado? Ahí está. Dice que la tía, la tía, la tía se rolla en la net. Sí, caldo, caldo. No, caldo. Frita y con su zarcita y cebolla nada. Papi, hay que comprar, pues, para hacer. Sí, pero ahora te vienes. Buenas noches, pues. A ver, niadito, ante occidente regresa para que... Ya me voy a... Mira, pero cinco y media venir el bote a recogernos, antes que venga. Ya, mi amorcito, pescioso. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, no? Sí, allá. ¿Qué pasamos ahí, eh? Tomás? Que no se vaya muy allá, este. Tomás. Tomás? ¿Qué? Tomás, que se me pasa a la mitad. No, el otro, Tomás. Tomás. No, Tomás, esta es bonita. Mucha de miedo, dice. Ahí termina. Mario, Mario, qué rico. Sí, aquí es. Ahorita nos encontramos en Puerto Zamora Ahorita nos encontramos en Puerto Zamora Mi hermano Germán, Alfonso, mi sobrino Tatiana, mi hermana Yolanda Para ir a un paseo a Santa María, a ver a mi primo Alberto Estamos embarcándonos, vamos a un botecito Y queremos llegar sin ninguna novedad Y de esa manera ir conociendo los lugares que no hemos conocido antes Y queremos llevar un recuerdo de esto Muy bien, vamos a tener una vista acá Una vista panorámica del puerto Donde vamos a embarcarnos Allá al fondo se nota que ya están embarcadas las familias Este es el río Guayaga Hay un bote que está descargando sus mercaderías Ya, es que está mucho pues papi Ahora sí te veo, ya ves Gracias, ya papi Estamos en el bote en el bote Yo no, 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 no Estamos viajando Estamos viajando a su todo Ya Hemos con toda la mario Tomás, la mario Somuela Somuela, la domena Somuela Ya está el bote, me viste su bote en el bote Estamos bajando por el río Guayaga En las playas Tengo mi reto En las playas No nos vea su molita de mar Estamos en pleno río Pobre, mira como hacen para atracar a un puerto Estamos atracando en la playa Va a bajar un pasajero Para agrandar y acercar Mira, hijito El que va a la punta del bote Dirige, hizo, viraje Es el de la proa Está desembarcándose un pasajero Plena playa Viste, hijito Estás viendo Aquí pone los huevos Las taricayas La dejamos despegando, papá Despegando Ya, todavía la travesía Es de una hora Estamos viendo A Santa María, ¿no? Sí Vamos a estar Ya, estoy mucho amigliado Los demás Se han ido temprano ¿Para qué más? Somos cuatro nada más ¿Para qué más? Acá estamos a ver unas palabras Don Muela Saludos para la gallina Ángel Y para el suñado Martín también Aliancita Para la gorda Esperemos que ha bajado unos 100 gramitos Por lo menos Para el suñado Para Jellio Para Jellio Para la otra cuñada ¿Cómo se llama este? Jaya Jaya Para Ian Franco Se lo vamos a hacer Hinchas de Alianza En diciembre ¿Una que estás grabando un rato Pequecito? No, Martín Ya sabes Este año campeonamos De todas maneras De todas maneras Pero abajo ¡Papá! Ya, vamos a seguir grabando Cambio Tomá, dile rápido Y acá está pasando un bote Mira, mira Es que está rápido Es que está rápido Es que está rápido No, 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 no Como dice que no había No había para No, no, no ¿Vale? No, ya ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. y más este día agradece por enseñar el trapiche oye tú cállate candelero a mi primo Alfonso le agradezco por enseñar el trapiche y por haberles vendido por enseñar el trapiche y por delatarnos también solamente también para invitarles allá a la casa en Lima para que se vayan a visitarnos y hacerles conocer toda la familia bastante grande allá los sobrinos, los primos entonces es cuestión que ustedes a mí me nos comuniquen y nosotros estamos ahí para recibir con los brazos muy agradecido a toda la familia ahí no hay trapiche, hay ni ponería ahí hay, ahí hay a lo final hay tragos de todas maneras hay tragos de todas maneras hay tragos no hay trapiche pero hay tragos ah, mi tío es el catahol el catahol, el catahol vamos a cambiar con whisky control de calidad, mi tío es control de calidad gracias también por su visita pero dice, ¿quieres saber cuánto se pasa mi primo? ay, quiero sentarme de hablar maldurado acá, a mamá a ver, a ver, a Alfonso a tomar, a mamá que no nos van a recordar de los dos tiempos de mucho, por supuesto cuando juntamos los potoches ahí, a las quebradas de la blanayaco ¿qué son los potoches? ¿potoches? ¿qué son los potoches? ¿potocheros? ahí también tomo, se tomo potoches ¿potocheros? las carachamas a ver, aquí, aquí, aquí hay mucha luz si, ahí hay mucha luz saben blanco, ven, hay más acá muy blancos son son blancos no todos machos los de los gringos mira tu boca, chau ¿dónde están diciendo cojudezas?